¡Hey! ¿Qué pasa mi gente? ¡Bienvenidos un día más a mi canal! ¡El Clique de la Taz! ¿Cómo viste mi gente? ¿Bien por ahí? ¿De chill? ¿Tranquilito viendo este vídeo? Espero que sí, mi gente. Hoy os traigo otro gameplay porque no podemos parar. No podemos jugar otro juego con todo lo que estamos viendo. Con Color Diote, con un modo Warpado, con la parte de un team jugador. Pues ya sabéis que The Warzone juego poco, aunque bueno, tengo algún videíto ahí en el canal de The Warzone. Mi gente, el gameplay de hoy ha sido algo un poco, ¿cómo decirlo? ¡Épico! La verdad que épico, sobre todo por el equipo contrario. El equipo contrario, la verdad que nosotros empezamos con una cierta ventaja en el punto caliente. Y resulta que apretaron la turquesita, apretaron la turquesita el equipo anterior, el equipo contrario, perdón. Pero nosotros lo de siempre, nunca bajamos la verdad. Nuestra squad nunca se rinde, nunca. Nunca, cuando digo nunca, es porque resulta que al final terminó muy buena la partida. Pero ya sabéis, o no, lo que hemos hecho. Bueno, no me enrolo mucho con esta introducción. Lo único he de deciros que estamos creciendo, estamos ahí, un pum pum, esta comunidad que estamos creciendo. Daros las gracias por todo. Y ya sabéis que podéis ayudarme suscribiéndote, dadle a like, compartiendo y activar la campanita de notificaciones. Acompáñame a ver el vídeo de hoy. ¡Ay, por Dios! ¡Por Dios, correr! ¡Punto caliente localizado! ¡Lante una granada aturdidora! ¡Este enemigo en la zona! ¡Llevamos la delantera! ¡Está, está, claro! ¡Punto caliente localizado! ¡Asegurad la zona! UAV a la espera. ¡Lineadura activa! ¡Enemigos en el perímetro! ¡UAV! ¡Mierda! UAV sobrevolando la zona. ¡Reconocimiento activo! ¡Sistema Trophy en línea! ¡Enemigos en el punto caliente! ¡Enemigo menos! ¡Séptate! ¡Punto caliente comprometido! ¡Asegurad la zona! ¡Combatiente en tu tipo aquí! ¡Latario de un terreno listo para atacar! ¡Por favor! ¡No, no, no, no! ¡Me ha jodido la racha! ¡Me ha jodido la racha! ¡Me ha jodido la racha! ¡Ok! Bueno, tengo ataque en mortero. ¡Enemigos en el punto caliente! ¡Me voy a tirar ya el siguiente ya! ¿Cuándo eso? ¡O qué fue! Voy a tirar. ¡Solicito misión de ataque! ¡Conpetivo marcado! ¡Ataque de mortero! ¡Ya no vamos en cabeza! ¡Enemigos en el perímetro! ¡Mi puta vida! ¡Joder! ¡Hala! ¡Buenísimo! ¡El liderazgo es nuestro! ¡No te preocupes! ¡Yo te preocupo! Confirmando el siguiente punto caliente. ¡Cambiando cargador! ¡Nueva zona objetivo! ¡Moveos al punto caliente! ¡Granada aturdidora lanzada! ¡Va una granada pegadora! ¡Lanto Santex! ¡Enemigo abatido! ¡Habiese comprometido! ¡Asegurad la zona! ¡Vistora de sobrello! ¡Alto el fuego! ¡Cambiando cargador! ¡Cambiando cargador! ¡Sistema Trophy desplegado! ¡Recagando! ¡Pasar con filada! ¡Me gusta! ¡Caliente! ¡UA UV! ¡Aaah! ¡Mierda! ¡Joder! ¡UA UV! ¡Solicita un vuelo de reconocimiento! ¡UA UV sobrevolando! ¡UA UV hostil en el sector! ¡Trasladando punto caliente! ¡Esperad! 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 ¡Nueva ubicación! ¡Captura del punto caliente! ¡Lanca una granada aturdidora! ¡Nuestro UAV está sobre la zona! ¡El Mastrofi desplegado! ¡Lanca una granada aturdidora! ¡Esperad cargando! ¡UA UV aliado en el área! ¡Esperad! ¡Esperad la reservadora! ¡Un punto caliente comprometido! ¡Atención a la zona! ¡Esperad la zona! ¡Esperad la zona! ¡Enemigos en el perímetro! ¡Nuestro UAV está sobre la zona! ¡Confirmando el siguiente punto caliente! ¡Punto caliente comprometido! ¡Asegurad la zona! ¡Movimiento en esta zona! ¡Nueva zona objetivo! ¡Moveos al punto caliente! ¡Yo te cubro! ¡Sistema Tropi en línea! ¡Sistema Tropi en línea! ¡Granada aturdidora lanzada! ¡Enemigos en el punto caliente! ¡Voy, voy! ¡Ahí le veo, ahí le veo! ¡Ah, no! ¡Me ha matado el que estaba en el otro lado! ¡Enemigos en el perímetro! ¡Han dos ahí! ¡Me ha matado! ¡Me ha matado el cargador! ¡Voy, me ha matado el que está en el perímetro! ¡Han lanzado a unos antes! Mi puta vida Joder Punto caliente comprometido Asegurad la zona Nueva ubicación Capturad el punto caliente Lanzo Sentex Ya están dentro, eh Enemigos en el periodo Tu puta madre Lanzando granada Tiro una granada de humo Lanzo una granada aturdida Vivo a sube hostil activo Punto caliente comprometido Asegurad la zona Vivo a uno Avance enemigo en la zona Enemigos en el punto caliente La misión lleva por la mitad De cuando, ¿cómo? Venga, hombre, tío Qué falso, tío Qué falso, tío Enemigos en el perímetro ¡Lanzo una Sentex! UAV aliado en posición Yo te cubro ¡No me dispares! ¡Iota! UAV de respuesta hostil activo UAV hostil en el sector Punto caliente comprometido Asegurad la zona Confirmando el siguiente punto caliente ¡Están recargando! ¡Me están dando! ¡Revito! Una Sentex ¡A tu seis! Nueva ubicación Capturad el punto caliente UAV 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 Sobrevolando la zona Reconocimiento activo ¡Me están disparando! ¡Enemigos en el perímetro! ¡Mira de racimo desplegada! ¡Cambiando cargador! ¡Mistín! ¡Cero aliado en camino! ¡Cantado! ¡Trasladando punto caliente! ¡Esperad! ¡Cambiando cargador! Nueva zona objetivo Moveos al punto caliente Granada aturdida Punto caliente comprometido Asegurad la zona Último cargador Enemigos en el punto caliente ¡Ah, madre! ¡Buenísimo! ¡Enemigos en el parímetro! ¡Cambio el cargador! ¡Mérico! ¡Con mi puta vida! ¡Dios! ¡Enemigos en el punto caliente! ¡Enemigos en el parímetro! ¡Confirmando el siguiente punto caliente! ¡Llega un paquete de ayuda! ¡Solicite un vuelo de reconocimiento! ¡Recibido! UAV en posición. ¡Nueva ubicación! ¡Capturad el punto caliente! ¡UAV de respuesta aliado en posición! ¡UAV aliado en línea! ¡Enemigos en el punto caliente! ¡Estoy recargando! ¡UAV sin combustible! ¡Lanzo, un ataque! ¡Oh! ¡Un ataque al cargador! ¡Punto caliente comprometido! ¡Asegurad la zona! ¡Pace! ¡Somos del mismo bato! ¡Paquete de ayuda a la espera! ¡Coño de morderos en camino! ¡Entendido! ¡Folotón! ¡Aca! ¡Que entren! ¡Que no entren! ¡Que se tira un ataque al mordero! ¡Se ríos en el perímetro! ¡Esto es! ¡Pues dejo! ¡Punto caliente! ¡Esperad! ¡Punto caliente comprometido! ¡Asegurad la zona! ¡UAV aliado en posición! ¡Ningún efecto en el obstin... ¡Nueva zona objetivo! ¡Moveos al punto caliente! Solicito reconocimiento en mi posición Estamos ganando terreno, no paréis Sistema trofi desplegado ¡No, ya! ¡No hay bajo fuego! Enemigos en el punto caliente ¡Queda un... ¡Bien! ...se ha trasladado ¡Aseguradlo! Solicito apoyo aéreo ¡Objetivo marcado! ¡Taparte de mortero aliado en marcha! ¡Enemigos en el perímetro! ¡Ah! ¡Ah por culo! ¡De impacto positivo! ¡Tartillero de helicóptero aliado sobre objetivos! ¡No me estás dando! ¡Punto caliente construido! ¡Asegurando la zona! ¡Ah! ¡No entiendo cargador! ¡Nada! ¡Chupadla! ¡Mamáááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá ¡Gracias!